La firma de este convenio de colaboración para el mejor desempeño de las importantes funciones de la Inspección de Trabajo y de Seguridad Social se inscribe, como creo que está en la mente de todos, en el gran objetivo común de España, de los españoles, de los distintos gobiernos, de todas las administraciones, de crear más empleo y empleo de mayor calidad. En definitiva, de dar continuidad a unos datos, como son los del año 2016, que en el caso concreto de la comunidad que hoy os acoge, de Castilla y León, señalan dos cosas. Que estamos en la dirección correcta, pero también indican que es aún mucho, mucho el camino por recorrer. Hablaba de más empleo y yo quiero recordar esos 29.000 ocupados más y 32.400 parados menos en el pasado año, con una tasa de paro de casi cuatro puntos menos que la media nacional, el 14,8 frente al 18,6, pero con el contrapunto de esos todavía 181.000 parados registrados en enero. Hablaba de un empleo más estable y aquí, por ejemplo, hay que subrayar que esto también se ha producido en 2016 gracias a la transformación en indefinidos de casi 26.400 en contratos temporales. Esta ha sido la cifra más alta de los últimos ocho años, además con un crecimiento de casi el 25% sobre el año 2015. Quiero destacar que de esos 26.400, casi 3.900 lo fueron directamente como consecuencia de la labor de la inspección de trabajo, contribuyendo así a que la tasa de contratos indefinidos sea en esta comunidad un punto superior a la media nacional, muy cercana al 75% según el dato de la última EPA. Y hablaba también dentro de calidad de un empleo más seguro. Y aquí hay que subrayar también, porque de contrapuntos hay que tenerlos en cuenta, el preocupante aumento que experimentaron los accidentes laborales en el año 2016. Un total de 23.308, algo en lo que sin duda influyó, lo que por sí es una buena noticia, el incremento de la actividad y que también hay que indicar que se debió exclusivamente a los accidentes leves, porque se produjo en todo caso reducción tanto en los graves como en los mortales, que fueron 30 a lo largo de ese año en Castilla y León. Pues bien, queridas amigas y amigos, si hay una institución verdaderamente relevante, actuante para la calidad en el empleo, pues su misión es precisamente la de velar por esa calidad, esa es la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. A su mejor funcionamiento se dirige el convenio que acabamos de suscribir. Las competencias sobre los distintos aspectos relativos a la calidad del empleo de los que se ocupa la inspección se encuentran repartidas entre la Administración General del Estado y la de la comunidad. Al Estado le corresponde todo lo referido a seguridad social y a economía irregular y a la comunidad autónoma le corresponde lo referido a la prevención de riesgos laborales y a relaciones laborales. Por razón de este reparto, por razón de esta cohabitación, de esta coexistencia, está claro que mejorar el funcionamiento de la inspección pasa necesariamente por mejorar la colaboración entre ambas Administraciones. Hay que recordar que para esta finalidad, en el ya lejano mes de junio de 2001, se suscribió un acuerdo bilateral que hoy actualizamos a través de la firma del presente convenio. Y lo actualizamos porque se han producido, como es lógico, muchos cambios. Muchos cambios en el mundo laboral, pero también en la propia inspección. Cambios que dieron lugar, y ahí tuviste tú mucho que ver, a la aprobación de la ley estatal 23 barra 2015, de 21 de julio, ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Dicha ley configura a la inspección como un servicio público, lo transforma jurídicamente en un organismo autónomo, y lo que hoy es para nosotros más importante, potencia la participación de las comunidades autónomas en ese organismo. Y para esto último, crea un consejo rector, del que junto al Estado formamos parte las comunidades, regula una autoridad autonómica de la inspección de trabajo y seguridad social en cada comunidad, como órgano de impulso y de supervisión en la esfera de las competencias autonómicas, diseña unos órganos de colaboración más ágiles, y se remite a futuros convenios bilaterales para la definición de algunos aspectos concretos de esa colaboración entre las dos administraciones. De esta manera, el convenio hoy firmado permite, por lo tanto, dar cumplimiento a la ley del año 2015. Al mismo tiempo, y aquí están sus protagonistas, en el ámbito de los acuerdos del diálogo social de Castilla y León, este convenio permite también cumplir con una de las medidas pactadas en nuestra vigente segunda estrategia integrada de empleo, de formación profesional, de prevención de riesgos laborales y de igualdad y conciliación en el empleo. Dentro de esa estrategia, y en concreto en el Plan de Prevención de Riesgos Laborales, acordamos con vosotros, con los agentes del diálogo social, negociar un nuevo acuerdo con el Estado a fin de acomodar el viejo que teníamos desde el año 2001 al nuevo marco normativo de la ley de 2015. Y de esta manera, junto al objetivo prioritario y renunciable de siniestralidad cero, planteábamos también, por lógica, por eficacia y por eficiencia, el de conseguir la máxima coordinación. Un objetivo de máxima coordinación al que se orienta el presente convenio, garantizando para ello una interlocución permanente entre ambas Administraciones, con tres novedades principales. La primera, la asignación de la función de autoridad autonómica de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social a la Directora General de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales de la Junta, definiéndose así la participación de nuestra Consejería de Empleo en el día a día de la Inspección. La segunda novedad, la creación de la Comisión Operativa Autonómica de la Inspección, como ese órgano de colaboración paritario y más ágil previsto en la propia ley. Y la tercera novedad, el establecimiento de las reglas para un funcionamiento eficaz de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social con unidad de criterio y de acción, definiendo los aspectos concretos de esa interlocución permanente entre ambas Administraciones. Y hasta aquí el contenido esencial del convenio firmado. Una vez analizado esto, me gustaría referirme, querida Ministra, a una cuestión de sumo interés para quienes aquí estamos y por extensión para todos los que nos encontramos en el mercado de trabajo de la comunidad. Es la cuestión relativa a la dotación de medios de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en Castilla y León. En ese plan de prevención de riesgos laborales del diálogo social de Castilla y León, al que antes me refería, acordamos también con los agentes sociales aquí presentes esta mañana, la necesidad, el objetivo, la voluntad de que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social se dotara de los medios materiales y humanos suficientes para desarrollar todos los objetivos y previsiones del mencionado plan de prevención. Un compromiso, Ministra, que desde la comunidad estamos desarrollando, bien con medios materiales, así desde 2016 estamos realizando una bien que modesta inicialmente aportación económica para poner determinados equipos técnicos a disposición de la inspección y también a través de medios humanos. Nosotros no tenemos transferidas las competencias de la inspección, algo que solo Cataluña y el País Vasco tienen y, por lo tanto, no disponemos, seguramente en virtud de esta coordinación tampoco es necesario ni de inspectores ni de subinspectores propios. Pero desde el año pasado sí estamos apoyando la actuación inspectora a través de los denominados técnicos habilitados de seguridad y salud. Se trata de funcionarios de la comunidad que de manera voluntaria colaboran en la realización de funciones comprobatorias de las condiciones de seguridad y de salud laboral en empresas y en centros de trabajo. Empezaron, como digo, a estar operativos en septiembre de 2016 y actualmente son un total de 20 técnicos en Castilla y León. De esta manera y con el esfuerzo de la comunidad y sus funcionarios reforzamos la labor del que es personal propio de la inspección que en nuestra comunidad cuenta, creo que es el dato actualizado, con 64 inspectores, 64 subinspectores y 126 empleados con funciones administrativas de apoyo y de colaboración. En relación con esta dotación de personal, querida ministra, sé que Castilla y León ocupa una posición destacada en el conjunto de las comunidades de España, me dicen que la segunda, entre ellas, en cuanto al ratio de inspectores y de subinspectores por población afiliada y que además se ha anunciado su refuerzo con la incorporación en este año 2017 de tres nuevos inspectores. Pero quiero aprovechar tu presencia aquí para reiterar seguramente más una reflexión que una reivindicación que ya hemos formulado en anteriores ocasiones. Me refiero a la necesidad de, pensando en la calidad y en las condiciones de trabajo de las personas, de los profesionales públicos vinculados a la inspección, dar más importancia a los criterios no poblacionales a la hora de distribuir los efectivos de la inspección de trabajo en los distintos territorios. Esto te lo formulamos por coherencia a lo que con carácter general estamos demandando, por ejemplo, de cara a la reforma del modelo de financiación autonómica que no debe caminar indefinidamente hacia un criterio capitativo, sino que tiene que tener en cuenta otros factores como son en nuestra comunidad, los de extensión, los de dispersión, los de envejecimiento a la hora de evaluar cabalmente el coste efectivo de los servicios. Pero también te lo formulamos sobre todo por coherencia con una realidad que hace muy diferente el trabajo, la intensidad, incluso la penosidad del trabajo de la inspección en una comunidad muy extensa con nueve provincias y con una enorme dispersión de los núcleos de población, donde los desplazamientos a los centros de trabajo y la propia necesidad de cubrir puestos estructurales aumentan, por tanto, la necesidad de medios. Voy a finalizar, pero no puedo hacerlo sin agradecer de verdad, de corazón, desde la presidencia de la comunidad, la labor que realiza la inspección de trabajo y seguridad social en Castilla y León. Desde el año 2012 y gracias a esa labor se han transformado en indefinidos 13.500 contratos temporales. De ellos, como señalé al comienzo de mi intervención, 3.900 lo fueron en virtud de la labor inspectora solo en el año 2016. Y también desde 2012 han aflorado más de 25.000 empleos sumergidos, de los cuales más de 5.000 lo fueron en el año último 2016. Ahora, el programa territorial de objetivos para la acción inspectora en 2017 en Castilla y León, aprobado a finales del año pasado y que cuenta, como en ocasiones anteriores, con el consenso de los agentes sociales, prevé casi 42.500 actuaciones en el año en curso. De ellas, 17.000 en materias que son competencia de la comunidad autónoma, unas 10.000 en prevención y cerca de 7.000 en el ámbito de las relaciones laborales. En materia de prevención, de verdad, confío en que la colaboración de los técnicos habilitados de la Junta, a los que me refería antes, junto a la creación de la nueva escala de sus inspectores de seguridad y salud laboral, va a contribuir a que en Castilla y León el empleo sea mucho más seguro y, por lo tanto, más digno y de mayor calidad. Y en materia de relaciones laborales, quiero destacar el aumento de las actuaciones previstas en materia tanto de contratos a tiempo parcial como de contratos temporales como de igualdad efectiva entre mujeres y hombres, que son objetivos esenciales para seguir trabajando de nuevo por un empleo más estable y con una menor brecha de género. En definitiva, este nuevo marco que es, además de nuevo, más ágil de interlocución entre nosotros, entre el Estado y la comunidad que hoy hemos acordado, viene, sin duda, a reforzar a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en su labor de servicio público. y esta es una excelente noticia para la comunidad y para el empleo en la comunidad. Todo lo cual, estoy seguro de que va a ser extraordinariamente útil para continuar mejorando la calidad en el empleo en Castilla y León y para seguir conquistando ese objetivo y esa prioridad de todos que es el de crear, el de que la sociedad cree, el de que los agentes creéis, más empleo y empleo de una mayor calidad. Por todo ello, gracias de verdad, ministra, por acompañarnos esta mañana y gracias también a las personas queridas que desde el ministerio te acompañan por haber hecho posible la firma de este convenio con Castilla y León. Y ahora te toca a ti. Ahora me toca a mí. Pues voy a empezar dando las gracias y saludando a todos los que hoy participan de este acto institucional, empezando por dar las gracias al presidente de la comunidad, a mi amigo Juan Vicente Herrera, por tener la amabilidad de cerrar este día para firmar un convenio de colaboración y de cooperación entre el Gobierno de España y la comunidad autónoma de Castilla y León. Para nosotros es una prioridad la búsqueda de empleo y de un mejor empleo, ese empleo de calidad, que es el gran objetivo de la sociedad española y hoy creo que estamos dando un paso adelante en esa dirección. Quiero saludar también a todos los que están aquí al consejero, a la delegada del Gobierno, al secretario de Estado de Seguridad Social y al subsecretario del Ministerio que tiene encomendadas las labores de la inspección con la dirección de inspección de trabajo que está también aquí, pero saludar sobre todo a los representantes, aparte de las autoridades, a los representantes sindicales y empresariales que están también en este acto, porque el trabajar por el empleo y por el empleo de calidad es una tarea de todos. Y quiero dar las gracias aquí en la sede del Gobierno de Castilla y León a los castellano-leoneses, porque son ellos los castellano-leoneses, los grandes protagonistas del cambio que también se ha producido en el mercado de trabajo en esta comunidad autónoma tan importante de España. Se ha producido un giro hacia el empleo y también hacia el empleo de mayor calidad cada día. Fíjense que en el año 2011, cuando accedimos a la responsabilidad de Gobierno, el paro subía en términos interanuales a un 7% en esta comunidad autónoma y hoy podemos decir que gracias al esfuerzo y al compromiso de todos baja a un ritmo del 11%. Por tanto, hemos avanzado 18 puntos a favor del empleo. Pero lo que me parece más importante y quiero agradecer especialmente es que ya se han recuperado 50.000 de los empleos destruidos por la crisis en esta comunidad autónoma tan importante para España. Y quiero dar las gracias a las empresas, a las pymes, a los autónomos, a los trabajadores, a los interlocutores sociales, a las familias y a la administración autonómica por ese esfuerzo y compromiso compartido para trabajar por las oportunidades de los castellanos leoneses. España se construye cada día con la suma de voluntades y así podemos cada día también presentar a la sociedad española resultados en forma de compromiso de todos. Hoy, Castilla y León contribuye a la creación de empleo en España y por eso, por eso, en los últimos cinco años en España se ha producido ese cambio que significa que con la recuperación tengamos dos millones de parados menos, hayamos recuperado uno de cada dos empleos destruidos por la crisis y también algo que es muy importante hablando del empleo de calidad, llevamos 36 meses consecutivos con crecimientos de la contratación indefinida en España. Es el periodo más largo de incrementos de la contratación indefinida de toda nuestra historia económica reciente. el periodo inmediatamente anterior más largo de ese sentido, en ese sentido, fueron 28 meses. Por tanto, ese esfuerzo colectivo de toda la sociedad española está dando resultados. Y yo quiero dar las gracias desde aquí a los españoles, pero de manera especial y particular a los castellanos leoneses. Pero estamos a la mitad del camino. Solo hemos recuperado uno de cada dos empleos destruidos por la crisis. Por tanto, el reto es importante y el compromiso debe ser firme y debe ser también compartido. Queremos más empleo para completar la recuperación en forma de oportunidades, pero queremos también mejor empleo, ese empleo de calidad. Y quiero decir aquí que estoy esperanzada también en ese sentido, presidente. El lunes tuve la oportunidad de tener una reunión en la sede del Ministerio de Empleo y Seguridad Social y ya se pusieron en marcha con los interlocutores sociales, con los representantes sindicales y empresariales de este país la mesa por la calidad en el empleo, donde hablaremos de muchas cosas. Hablaremos de contratación indefinida y de estabilidad en el empleo, hablaremos de formación, hablaremos de negociación colectiva, cómo la fortalecemos juntos, hablaremos también de bienestar en el trabajo, de conciliación, de horarios más racionales y hablaremos también ahí de lucha contra el fraude, porque es verdad que estamos avanzando, pero es verdad que todavía desgraciadamente en nuestro país hay zonas, sectores donde hay economía sumergida y el objetivo de todos es que los españoles, los trabajadores españoles tengan un empleo con derechos. El fraude es la peor lacra que tenemos en este momento para avanzar en la recuperación, porque supone la pérdida de derechos de los trabajadores, supone también la competencia desleal entre empresas, pero supone además olvidar y perder recursos para ese compromiso cívico que tenemos que es garantizar nuestro sistema de bienestar, especialmente nuestro modelo de pensiones. Por tanto, combatir el fraude es para nosotros, igual que para el Gobierno de Castilla y León, la absoluta prioridad y le vamos a dar por eso la máxima dedicación y por eso desde el primer momento desde el primer momento pusimos en marcha un plan de lucha contra el fraude laboral y de la seguridad social en el año 2012, porque sin contrato de trabajo no hay derechos ni a un salario mínimo ni a una jornada máxima, no hay derecho al desempleo, no hay derecho a tener prevención en el trabajo, no hay derecho a una futura pensión. Por tanto, para nosotros era una prioridad. ¿Qué hicimos en ese plan de lucha contra el fraude? En primer lugar, incrementar los recursos, los recursos humanos disponibles para luchar contra el fraude. 500 nuevos efectivos durante estos años inspectores y subinspectores de trabajo que están trabajando en todo el territorio nacional por el empleo de calidad. Y es verdad, dice el presidente, que tenemos ratios para hacer ese reparto territorial de los recursos a favor de la inspección de trabajo. Y es verdad que esta comunidad autónoma cuenta cada año con nuevos inspectores o subinspectores de trabajo, pero también quiero decir y tomo nota, presidente, de tu petición en nombre de todos los castellanos y leoneses que en esta comunidad autónoma es una de las comunidades autónomas donde también hay menos incidencia de fraude. Por tanto, a veces tenemos que utilizar también el criterio de ir a los sitios donde más necesario es tener inspectores y subinspectores de trabajo. Decía que el plan de lucha contra el fraude ha sido una prioridad y hemos cambiado leyes, hemos cambiado el código penal y hemos hecho algo también muy importante que es hacer de la inspección de trabajo en toda España una inspección de trabajo con una nueva ley ordenadora con unidad de acción en todo el territorio. Decía el presidente y decía bien que hay dos comunidades autónomas que tienen transferidas las competencias, Cataluña y el País Vasco. Hace 15 días firmamos un convenio de colaboración con ellas también para que todas juntas las comunidades autónomas sin excepción y el Gobierno de España junto a los interlocutores sociales podamos hacer ese plan de acción nacional a favor del empleo de calidad y luchando decididamente contra el fraude contra el empleo sin derechos. Y está dando resultados y creo que legítimamente como sociedad debemos estar orgullosos de los resultados del plan de lucha contra el fraude desde 2012 a 2016 en el bien entendido que queda camino por recorrer. Desde entonces en todo el territorio nacional han aflorado 420.000 empleos indefinidos. Se han detectado casi 6.000 empresas ficticias. Esas empresas que no tienen ninguna actividad económica y su único objetivo es defraudar a la seguridad social. Y por último y me parece muy importante 253.000 contratos mal encajados como temporales se han convertido gracias a la labor de la inspección en indefinidos. Por tanto empleo con más derechos empleo con mayor calidad. Todo eso en estos años de 2012 a 2016 han supuesto unos ahorros para el sistema de más de 17.700 millones de euros. Ese dinero sin duda revierte en la protección social en nuestro país. y yo quiero dar las gracias al trabajo que se ha hecho en esta comunidad autónoma con el compromiso de todos del gobierno de los inspectores y subinspectores y todas las fórmulas de colaboración que ha puesto en marcha la consejería y también a los interlocutores sociales que nos ayudan también en este camino porque sumar por el empleo de calidad es la gran prioridad. los datos de resultados en la comunidad autónoma lo ha dicho el presidente y no lo voy a volver a repetir pero quiero decir que con este convenio de colaboración vamos a intensificar más si cabe esa labor inspectora esa labor de lucha contra el fraude. nuestro objetivo el objetivo del gobierno de España el objetivo de la sociedad española es más empleo y desde luego mejor empleo y el empleo de calidad empieza como decía al principio por ese empleo con derechos y con ese combate sin duda por contra el fraude al empleo y a la seguridad social que nadie de los que estamos aquí esta mañana queremos. Por tanto presidente vuelvo a reiterar mi agradecimiento porque esta es una de las comunidades autónomas que como siempre están a la vanguardia de la colaboración y de la cooperación y quiero decir algo más que no es casualidad que igual que Castilla y León está siendo motor económico de la recuperación en España con el ritmo de creación de empleo yo quiero poner en valor que es una comunidad autónoma que tiene una buena cultura que es la cultura del diálogo social permanente y que hace posible que también esté liderando los ratios de contratación indefinida en España por tanto hablar de estabilidad en el empleo en España es hablar de Castilla y León y es hablar del compromiso del gobierno del presidente Herrera y por supuesto del diálogo social constructivo que desde hace mucho tiempo ponen todos los días en valor el gobierno y los interlocutores sociales de Castilla y León así que muchísimas gracias porque esa es la cultura de presente pero sobre todo de futuro para trabajar por el empleo y por el empleo de calidad muchísimas gracias muy bien esto y Gracias por ver el video.